Muy buenas a todos, aquí Kamaraden en un nuevo vídeo y los fans de Dragon Ball estamos de enhorabuena, al menos los españoles porque como seguramente sabéis SelectaVision adquirió los derechos de Dragon Ball Z Kai una versión remasterizada con menos censura y mejorada de la Dragon Ball Z que todos conocemos pues bien, hoy han anunciado lo siguiente y es que el 20 de junio se estrenará en cines los 4 primeros episodios de Dragon Ball Z Kai que contarán con doblaje en catalán, gallego, euskera y obviamente en castellano y además en un futuro no muy lejano lo tendremos en Anime Box, su plataforma de streaming y también en DVD y Blu-ray esto es una noticia magnífica ya que todos vamos a poder disfrutar de los primeros episodios de Dragon Ball Z Kai que nos van a permitir ver cómo es la edición, cómo de mejorada está, observar también el doblaje y además viene también muy bien a Selecta, obviamente por sacar dinero, que las cosas son como son pero también para promocionar su plataforma de streaming y la posible salida o la próxima salida de los DVDs y los Blu-rays además ya os digo que como promoción Anime Box le viene muy bien porque la cantidad de usuarios nuevos que van a entrar a raíz de Dragon Ball Z Kai yo creo que va a ser inmensa ¿Y en qué consiste este esceno? Pues bueno, como lo mencioné, episodios del 1 al 4 siendo estos episodios, el primero se abre el telón de la batalla, Goku regresa el enemigo es el hermano mayor de Goku, el secreto de los Saiyans, los guerreros más poderosos la feroz batalla contra Raditz, Goku y Piccolo, el último gran equipo y corre en el otro mundo Goku el camino de la serpiente de un millón de kilómetros estos serían los cuatro episodios que vamos a tener en el estreno y que marcan el regreso, entre comillas, porque ya lo vimos en Dragon Ball Super Broly de Bardock a la gran pantalla y efectivamente en Dragon Ball Z Kai, algunos igual no lo sabéis aparece Bardock ya que el capítulo primero de Dragon Ball Kai tiene un prólogo en el que incluye imágenes del especial de televisión, el último combate y de ahí que tengamos el regreso de Bardock, la verdad que yo personalmente lo veo como una gran noticia, una noticia muy positiva porque no solo marca el regreso de Dragon Ball a los cines sino que es un evento único que yo creo que va a tener mucha promoción y que va a servir también para tener mucho impacto a los fans de Dragon Ball porque aquellos que no se hayan enterado del retorno de Dragon Ball Z Kai de la adquisición por fin de esos derechos, se van a enterar va a promocionar también la plataforma de Anime Box lo cual va a significar que si vienen a muchos usuarios Selecta va a poder también mejorar la aplicación invertir de cierto modo en ella, lo cual creo que es muy positivo es una aplicación muy completa pero siempre hay margen de mejora y además eso también va a servir a los fans de Dragon Ball para tener un evento extra con el que personalmente yo no contaba la verdad que a mí la noticia me alegra un montón aún no hay lista de cines sabemos que van a intentar llegar a la máxima cantidad de cines posibles de hecho Selecta lo puso en un tuit que iban a intentar llegar a todos los cines o sea que no se cierran a ningún cine todo el cine que lo quiera emitir va a poder emitirlo así que crucemos los dedos y lo hacemos para que todos tengamos un cine cercano yo personalmente espero que me toque mi cine al que voy habitualmente porque bueno, tengo la suscripción del cine y me viene de puta madre pero sea en cual sea, yo creo que voy a ir sí o sí porque es un evento, como os digo, único la pasión de ver estos cuatro primeros episodios pues en exclusivo es como una especie de, podemos llamarlo, preestreno al que yo creo que todos los fans queremos ir y es una noticia que a mí personalmente me ilusiona un montón tengo muchísima curiosidad por la edición además está de puta madre porque tanto nuestros amigos euskeras como catalanes como gallegos van a tener también su propio doblaje aunque tengo curiosidad por el doblaje gallego porque en Galicia Dragon Ball Kai al menos sé que existía no sé si en Euskadi y en Cataluña ha pasado lo mismo pero yo los veranos que voy a Galicia al menos recuerdo ver Dragon Ball Z Kai así que tengo curiosidad por saber si han mantenido ese doblaje si han vuelto a doblar y mantienen las voces y nada, la verdad que una muy buena noticia al menos a mí me ilusiona no sé qué opináis vosotros como fans de Dragon Ball pero yo creo que es una noticia bastante, bastante positiva teniendo en cuenta la sequía que estamos teniendo ahora con Dragon Ball ya que de Dragon Ball Daima se sabe que saldrá en algún momento pero tampoco tenemos muchas noticias y el manga por la situación que todos conocemos de la trajima que muerta Akira Toriyama está en un stand-by así que bueno, al menos es contenido de Dragon Ball yo creo que todos los fans van a estar a favor de este estreno y nada, en el momento que salga la lista de cines confirmadas haré un vídeo actualizándolo y obviamente el día del estreno haré un vídeo pues hablando de la edición de Dragon Ball Z Kai qué me ha parecido y todos los puntos positivos y negativos que encuentre en ella así que nada, esto es todo por hoy un saludo y nos vemos en el próximo vídeo adiós